Los últimos con vida. La eliminación de Portugal a manos de Uruguay en los octavos de final de la Copa Mundial de Rusia 2018 dejó a México como el único campeón regional con vida en el certamen. México disputará su partido de segunda ronda ante Brasil el lunes y si es eliminado, sería la segunda vez de manera consecutiva que ningún monarca de alguna confederación llegue vivo a los cuartos de final del Mundial. El campeón de la CONCACAF busca que la maldición de la confederaciones no le afecte como pasó hace cuatro años y evite la eliminación, cosa que ya sufrieron Portugal, campeón de la UEFA y Australia, representante de la AFC Asia. Cabe recordar que de las seis confederaciones regionales que integran a la FIFA, solo los tres países antes mencionados lograron un lugar en Rusia 2018, pues Camerún, CAG, África, Chile, Conmebol, Sudamérica, y Nueva Zelanda, OFC, Oceanía, no se clasificaron a la ronda final de 32 equipos. Ya en 2014, en Brasil pasó algo similar cuando Italia y Japón no pasaron la primera fase, mientras que México, Uruguay y Nigeria se despidieron en los octavos de final, mientras que Tahiti no tuvo participación. Aquella vez México llegó como campeón de CONCACAF, Japón de AFC, Nigeria de CAF, Italia de UEFA, Uruguay de CONMEBOL y Tahiti no pudo clasificarse aunque era campeón de la OFC. Cosa muy distinta pasó en Sudáfrica 2010 cuando España, como campeón UEFA, se llevó también el campeonato mundial, mientras que de los otros monarcas regionales, Brasil, CONMEBOL, fue eliminado en cuartos de final. Estados Unidos CONCACAF caería en octavos, Nueva Zelanda, OFC, se iría en fase de grupos, mientras que Irak, AFC, y Egipto, CAG, no calificaron al mundial. Si México se clasifica a los cuartos de final, no solo sería la tercera vez que lo logra, 1970 y 1986, sino que sería la mejor actuación de un campeón de CONCACAF desde que se instauró la Copa Confederaciones en 1997. En las anteriores participaciones, los campeones de CONCACAF, llegaron en Francia 1998 a octavos de final, México, Corea-Japón 2002 no participó, Canadá, en Alemania 2006 a octavos de final, México, Sudáfrica 2010 a octavos de final, Estados Unidos, y Brasil 2014 a octavos de final, México. Pese a este récord, otros equipos de la Confederación Norte, Centroamericana y Caribe de fútbol, CONCACAF, han llegado dos veces a cuartos de final, Estados Unidos en 2002 y Costa Rica en 2014. Cabe destacar que a la fecha, ningún equipo que haya ganado la Copa Confederaciones jugándose esta en el año previo de la Copa del Mundo, ha logrado el campeonato mundial al año siguiente. Rusia 2018 Enfermedad afecta a algunos jugadores del Tri 30 de junio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 México, el último sobreviviente de entre los campeones regionales en 30 de junio de 2018 5 piezas de ropa interior para aumentar el tamaño de 27 de junio de 2018 Maradona recibe duro castigo y pierde sus privilegios en Rusia 2018 30 de junio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 España cae en penaltis con Rusia y queda fuera del Mundial 1 de julio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años en adelante 28 de junio de 2018 Los memes le dan con todo a Argentina Tras su eliminación del Mundial 30 de junio de 2018 Los mejores 6 trajes de baño con control de barriga para mujer 27 de junio de 2018 México, entre los más baratos en octavos del Mundial Rusia 2018 30 de junio de 2018 5 sujetadores push-up para aumentar el tamaño de tus senos Sin cirugía 27 de junio de 2018 La muerte acecha en Rusia Catrinas mexicanas sin bande en calles de Moscú 29 de junio de 2018 Las mejores 5 antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Asaltan la casa del portero mexicano Guillermo Ochoa 1 de julio de 2018 Choose el partido 22 de junio de 18 de junio de 2018 De 9 de julio de 2018 Chau ¡Gracias!